...dónde están los vigías para poder cuidar acá... Ingeniero Niquel, buenos días, Ingeniero Niquel. Hoy pues está viendo un trabajo en las diferentes calles de Chicama, en la cual pues se menciona de que es un trabajo provisionalmente. Usted, en la cual queremos escucharle, ¿no? ¿Cómo se viene ya llevando a cabo este tipo de trabajo? Lo primero que, bueno, lo primero que quiero yo es... Primero, saludar al pueblo de Chicama, ¿no? Creo que me voy a explicar a través de este canal. Lo que yo, primeramente, lo que yo quiero es explicar esta situación. Nosotros estamos haciendo un pequeño trabajo que es tratar de mitigar las condiciones en las que se encuentran las calles por medida de los transportistas que se están quejando. Ya. Entonces hemos visto la posibilidad de poder hacer un raspado y hacer un bateado. No es una colocación de afirmado, como debe ser, sino es un bateado, nomás que estamos haciendo para que de alguna manera la capa de ruedura quede en condiciones para que los transportistas, en este caso, los vehículos menores puedan circular, sin que sus motos puedan sufrir algunos daños. Esa es la idea. Después, esto de acá no es parte de ningún expediente, no es parte de esto de acá, es un servicio nada más. Es un pequeño servicio que estamos haciendo en esta situación. O sea, lo que usted nos da mención es que esto es prácticamente profesionalmente, no es algo que ya se ha ejecutado y va a quedar permanente. No va a quedar permanente. Sino que estamos haciendo, como yo les digo, una manera de mitigar un poco el malestar que siente el transportista, en este caso los vehículos menores o al cierto vehículo menos de los autos que se tramitan por estas calles. Pero si Ingeniero Niquí no cree que ese trabajo provisional, de una manera u otra, pues igual genera gastos. Así genera un gasto, pero ya tenemos, lo dejamos en la calle más o menos para un periodo de unos ocho o nueve meses ya en condiciones que se pueden ser utilizados por los vehículos menores. Hay un proyecto de lo que es Pinta y Vereda, que está en el Ministerio de Vivienda, que está a la espera de terminar con este proyecto, que es de Alcantarriago y Alcantarriado, para que se nos puedan dar pase a esa experiencia. ¿Ustedes han ingresado un expediente para el trabajo de Alcantarriado? No, el trabajo de Alcantarriado es el que se está haciendo, pero que por esta situación del COVID no se pudo terminar y recién se va a dar reinicio a terminar. Se va a dar reinicio a terminar. Pero ya hemos presentado nosotros el expediente de Pinta y Vereda. El Ministerio de Vivienda, mientras no concluyamos con la obra que es de Alcantarriado, señor Nikil, una pregunta. Hemos visto unas quejas de unos vecinos que comentan de que trabajadores no cuentan con la implementación de EPPs. ¿Qué estás haciendo? Miren esta cochinada de trabajo. Que hay trabajadores que no cuentan con un material que es el EPPs adecuado, ¿no? En estos instantes, es un servicio, o sea, es un pequeño, o sea, es un servicio de un día nada más que lo está haciendo. ¿Y no cree que debería ser necesario el trabajo de la implementación de EPPs? Al menos ellos están con sus mascarillas, ¿no? Que creo que es una manera de poder. Además, no casi están en contacto con lo que es la tierra. O sea, es una manera, como les digo yo, de poder en este sentido hacer un ahorro para la municipalidad. No cuenta con los presupuestos tan recontra reducidos que está llegando a la municipalidad. Entonces usted nos dice que es un ahorro. O sea, claro, o sea, no es un ahorro, o sea, es una manera de mitigar un poco el gasto que hace la municipal mensualmente. Muy bien, ¿algo más que quisiera acotar para que la población puede sepa, no? La población, quiero que entiendan que es una manera, ante el reclamo de los señores transportistas, creo que de alguna manera estamos mitigando en parte esto. Como yo les digo, no es obra a obra, no es que ha salido de un expediente, es un pequeño servicio. Sino que yo como obra estoy apoyando en que las cosas se deben de hacer de tal manera de que la capa de herradura quede más o menos en condiciones que se puedan transitar los vehículos. De que esto lo está gestionando la municipalidad, no está tocando de la plata de lo que es de la partida que es para el agua y desagüe. Porque ahí sí hay partidas, pero eso se encarga la empresa que ha ganado la contrata. Acá no, este solo estamos dando un parchado de huecos, tiene porque, saben que los motos están incómodos porque los huecos, todo, ¿no? Entonces para eso hemos tomado decisión solo un parchadito profesional. No es como toca a los amigos que es de la partida, no es así. Por eso yo quiero que el pueblo entienda que no es así. Esto es un dinero que es de la municipalidad, que no tiene un trabajo nomás para poder parchar, nada más. Eso es todo, no hay que de la partida, no. Por eso yo quiero que el pueblo entienda que esto es solo para prevenir, porque bastantes mototaxes se van a quejar a la municipalidad, que los huecos, los huecos. Por este virus que ha habido, por eso no se ha hecho el trabajo de la empresa, pero la empresa ya va a retomar el trabajo y ellos van a dar todo su rezanado. La mayor información tiene que dar el gerente de obras. Nosotros somos fiscalizadores nomás. Muy bien, entonces, con las palabras del regidor, señor Friaranda, que en esta oportunidad da conocimiento acerca de este trabajo que hoy se viene realizando aquí en las diferentes calles de Chicama.